Palomita de alas pintas Si son de amores tus penas, son como las penas mías Mientras yo por ti lloraba, tú por otro amor sufrías Cuando una paloma vuelve al palomar que abandona No vuelve como se ha ido, ya no es la misma paloma Palomita, cierro dado, perdido por tu cariño Tú perdiste el rumbo bueno y yo perdí mi camino Palomita de alas pintas, ha muerto mi corazón Se me murió de tristeza cuando le hiciste traición Cuando una paloma vuelve al palomar que abandona No vuelve como se ha ido, ya no es la misma paloma Cuando una paloma vuelve al palomar que abandona No vuelve como se ha ido, ya no es la misma paloma No vuelve como se ha ido, ya no es la misma paloma Gracias.